¿Dónde andabas tú? ¿Dónde podías regalar todo mi amor? Sin compartir con otros nuestro corazón ¿Dónde andabas tú? Mi amor, yo no estoy jugando contigo Escúchame bien, hacer el amor contigo Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida ¿Qué te pasa? ¿Por qué ese cambio de actitud? Mi amor, si pasa algo, por favor, dímelo Yo no quiero sombras en nuestra relación, yo no quiero fantasmas Nosotros hicimos una promesa de amor Tú sabes que yo te amo Mi amor Por favor, no ¿Qué pasa? ¿No eres la misma de hace unas horas? La mujer de hace unas horas no pensaba que te ibas a formar una familia, Dorel Claro, 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 ya entiendo Seguramente viste algo en el periódico Eso es mentira, Magdalena ¿Es mentira? Sí, eso fue Angie que dio unas declaraciones en la televisión Eso es mentira Me parece muy raro que sea mentira porque ¿por qué lo dijo entonces? Mi amor, ven acá, por favor Escúchame Hay cosas que no conoces de mí Hay cosas que te van a parecer raras Mira, no, no, no me vengas con ese discurso, Gabriel Yo me conozco ese discurso perfectamente Yo te hice una promesa de amor Y vengo a decirte que ya hice el primer paso Ya no estoy con Angie Anoche me fui a la casa Y justamente anoche Ella vino a hablar conmigo Obviamente Magdalena ya le habrá dicho a Gabriel que estaba embarazada Entonces tengo que pensar en algo, ¿no? Precisamente Tienes que buscar un secreto Algo que tenga Gabriel que Que los puedas chantajear con eso Me refiero como Como algo que no quiera que se entreguen sus fans Así vas a tener el poder ¿Me entiendes? Hola Interrumpo ¿Y esta quién es? Mucho gusto Sofía Alvarado ¿Y ella es el relajito de turno o qué? Donación de semen ¿Qué tema es ese hasta ahora? No entiendo Gloria, por favor Vamos a hablar de cosas importantes ¿Dónde está la pauta? Ah, ok, pero respondeme A Gabriel hay que entregarle la pauta Respóndeme, pero respondeme Mirándome a los ojos Mírame, mírame, mírame Ok, ok, te miro a los ojos ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estás hablando de ese tema ahora? ¿Qué es eso? O sea, ¿estás bien, Gloria? O sea, otra vez el problema es ese reloj biológico ¿Qué reloj biológico, chicos? ¿Qué te pasa, vale? Sobre Gabriel ¿Ante Gabriel? ¿Tú sabías que Gabriel fue donante de semen hace años? No, donante de semen, Gabriel, tú eres loca Gabriel no ha abonado nada en su vida Que tú sepas Que yo sepa, que tú sepas Conocemos a Gabriel desde hace muchísimos años En cualquier peda de esas hubiese contado la verdad Tú eres loca Claro Claro, chica Mira, uno puede ocultar cosas pequeñas Es normal entre las amistades, ¿verdad? Pero una cosa tan grande como esa No nos hubiese dicho hace años Sí Por favor ¿Por qué preguntas esa estupidez? No, chico, por nada Es que quería ver cómo reaccionabas Nada más Tómalo A ver Un árbol ¿Cómo un árbol? ¿Qué significa eso? Un árbol, Amelia? Un árbol genealógico El árbol genealógico de Gabriel Pero será un árbol mocho Con tronco y raíces Sin ramas Porque Gabriel no tiene hijos Eso dices tú Porque las cartas dicen otra cosa Aquí hay ramas para regalar Ay, no entiendo No veo Pueden ser los hijos que estén por venir Aunque los arcanos En la tirada Hablan del pasado Esto Esto está muy confuso Bueno, realmente no me importa eso Lo que me importa es lo otro Que me hable sobre La enfermedad de mi hijo ¿Qué fue? Un rayo que cae Lo derriba Es un punto de quiebre ¿Un punto de quiebre? Sí ¿Pero qué tiene Gabriel? No puede ser más específico Más claro Amelia Por favor Esto no es un laboratorio Esto no es un laboratorio clínico Por favor Bueno, claro, sí, es verdad Las cartas hablan De un camino que avanza Y avanza Y aparece un rayo Y lo divide en dos Uno Que va hacia las sombras Al aviso Y el otro Que camina Y queda suspendido El mensaje es claro Todo depende de tu hijo Él tiene que elegir Para no caer en el aviso Magdalena, por Dios Eso es una mentira Angie no está en estado ¿Ah, no? No Es una mentira Pero es que me parece raro ¿Por qué lo dijo entonces? Tú no la conoces No la conozco Pero sí la vi Y vi lo afectada que estaba Yo no creo que haya sido una actuación Gabriel No me digas mentiras tú ¿Y cómo creo yo? ¿Que yo estoy actuando? Magdalena, después de todo lo que yo te dije Después de todas mis promesas De lo que pasamos juntos ¿Tú crees que yo te estoy mintiendo? ¿Ah? Gabriel, lo sé Yo estoy muy confundida Yo no sé si creerte o no De verdad que no sé qué hacer Mi amor, por favor Créeme Si de verdad Sientes algo como yo Créeme Si de verdad me amas Por favor, cree en mis palabras En mis promesas En mis besos Yo te amo Escúchame bien Tú y yo vamos a estar juntos Créeme Ella es Angie Es una Es una modelo muy conocida Es la esposa de Gabriel León Seguro la habrás visto en algún sitio Y ella es una amiga Una amiga algo impaciente Por lo que se ve Gracias por todo, Agustín Pensaré en lo que me has propuesto Luego te llamo Encantada ¿Cómo que una amiga? ¿Por qué no le dijiste Que soy tu mujer Y que estamos juntos? Ya va, un momentico Las preguntas las hago yo ¿Qué haces tú aquí? ¿Tú me estás siguiendo? Tal vez Dime qué haces reunido Con esa mujer Dime, ¿qué le propusiste? Mira, Sofía, un momentico El hecho de que tú y yo Estemos juntos No implica que yo no tenga vida privada ¿Ok? Ay, Agustín No vayas conmigo No me retes Y dime qué estabas haciendo Con esa tipa Mira, yo estaba con ella Pero simplemente la estoy utilizando Ella es una víctima de todo esto Y estoy ayudando a Angie Para que acabe la relación Que tiene su marido con Magdalena Entiéndelo Tú sigues pensando en ella, ¿verdad? Sigues pensando en Magdalena Tú no estás haciendo todo esto Por la fulana Angie Sino por ti Tú sigues pensando en ella Tú la amas todavía Mira, Sofía, Sofía Por Dios Piensa lo que te dé la gana Pero déjame en paz Cada día en ese barrio Es una sorpresa El padre no sabe Lo agradecida que estoy con usted Por esta oportunidad que me dio Lo mucho que he aprendido Mira, hay tanta gente Con tantos sueños Con sus problemas Sí, sí Me alegro mucho, hermana Picón ¿Me trajo el informe Sobre ese fenómeno del capitán? Sí Bueno, digamos que es una primera indagación Pero, pues... ¿Algún problema? Más o menos Más o menos, padre Hay algo que yo quisiera Pues comentarle, ¿ve? Este es el informe formal Pero existe algo Extraoficial Se trata de un secreto ¿Secreto? Sí Me lo dijeron en una confesión Y yo prometí no decírselo a nadie Pero imagínese, padre A usted tengo que decirle Toda la verdad sobre el capitán ¿Un programa de Gabriel León? Sí Pero no en el Maratón de la Alegría Sino un programa especial Distinto Aparte Sobre su hermano el capitán Ajá ¿Y ustedes ya le dijeron a Nayarit? Sí Ya fuimos a decirle Y le avisamos lo de la capilla Porque le vamos a hacer Sus capillas al capitán Le van a hacer aquí una capilla Aquí, mijita ¿Dónde más? Sí fue aquí donde el capitán Hizo su primer milagro Esperanza, mija Si eso es lo que necesitamos nosotros En este barrio Una buena capilla Donde depositar nuestras esperanzas Bonchito Un poquito más a la izquierda Que cuando llueve Se empicharca el piso ¿Vamos acá? ¿Qué va, mi vieja? El pobre, mi amor Lo que necesita es rial, ¿ves? Porque con las esperanzas No se va por el mercado Digo, ¿lo dice laica? Mire, el capitán No me hará el milagrito De mandar a la luna A la roba novio ¡Julieta! ¡Julieta! Mandarina ¿Pensaste lo que te dije anoche? Sí Sí lo pensé ¿Y quieres que te diga algo No sé, no, lo que tú crees No es cierto ¿Sabes por qué? Porque cuando uno quiere a alguien Cuando uno siente amor De verdad por esa persona Simplemente las diferencias No importan Cuando el amor es verdadero Pasa por encima De todo eso, ¿sabes? Y pensar que aquí nadie Conoció al capitán ¿Qué pago, ah? Bueno, quizás por eso Es santo, chama El invento de una madre Para ocultar que tuvo su hijo Por inseminación Y para que creciera Con la imagen de un padre Pero imagínese usted Que Nayarit La señora que inventó todo esto Ni siquiera lo conocía Pero existió, ¿no? Y como dices Ella buscó un hombre ejemplar Meritorio Entonces, ¿cuál es el problema, hermana? Que es una foto Y que ahora le prenden velas Le piden milagros Eso no tiene ninguna importancia, hija Padre, ¿cómo que no? Si es una historia Basada en puras mentiras Pero esas mentiras No niegan Las virtudes Que pudo tener ese capitán La fe de esa gente Ni siquiera Las que tienen que ver Con el donante El animador famoso Gabriel Leo Exacto Ni con él ¿Entiende, hermana? Los milagros ocurren Porque hay una esencia De fervor Y gracia Que nuestro señor mismo Ha colocado allí ¿Usted dice? Yo no, hija Dios mismo No se preocupe con eso Y sigue investigando Es más Si puede Múdese Y viva en ese barrio Vea de cerca Lo que pasa con ese capitán Nunca se sabe Los caminos del señor Son misteriosos Brenda, la prensa de hoy Hola Angie, buenos días Brenda llamó Dijo que tenía un problema Con el bebé Para variar Hola Agustín Me imagina que me estés llamando Para pedirme disculpas Por la escenita Que me hizo tu amiga Sofía en el café Algo así Algo así ¿Ya pensaste La estrategia Que vas a utilizar Con tu marido? Lo estuve pensando Y créeme Que le di muchas vueltas A la cabeza Con eso que me dijiste Lo Lo del secreto Hasta que di con algo Ya encontré El punto débil De Gabriel Ya sé Cómo puedo controlarlo Ay Mari Te puedo llegar tardísimo Al trabajo Mira ¿Tú no has visto el coche? Si es que no lo encuentro Y se lo tengo que llevar a Fanny Ay amanecimos Como aceleraditas Brenda Primero tómate un cafecito Anda Gracias Mira ¿Y dónde está el coche? ¿Tú lo has visto? Si está en el lavandero Es que bueno Lo lavé Porque le hacía una falta Que no sabes Y todavía está húmedo También te lavé La pañalera Y la cangurera Pues gracias Ay ahora ¿Cómo hago yo Para llevarme Esos 10 kilos De hermosura Que yo tengo? Ay ¿Y para dónde Te lo vas a llevar? No Para eso estoy yo Yo te lo cuido Encantada de la vida Además Tú no sabes Que William y Guillermo Y yo nos reímos ¿En serio? ¿Y desde cuándo Marilín? A ver Porque hasta donde yo sé Tú hace poquito No lo soportabas Ay no me ofendas Brenda No Yo te lo cuidé Bien la última noche ¿Por qué dices eso? Ah no Es que no sé No mira Quédate tranquila Vete a trabajar Que yo me encargo De nuestro príncipe Es más Adivina qué te hice Arrocito con Pollita a la plancha Para que nos gastes En el almuerzo ¿Sabes? Guau Marilín Gracias De verdad Mira y dime una cosa ¿Tú de verdad Disfrutas pasar tiempo Con William y Guillermo? Ay no sabes Cómo ese gordo Enamora a todo el mundo Mira Brenda Mira la hora Ya es tarde Veinte Veinte Vamos 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 que te va a agarrar cor Ajá Ajá Pero Marilín Ya sabes Mira cualquier cosa Tú me llamas Oíste Cualquier cosa Sí Muchas gracias Mari No gracias a ti Chao Que tengas un excelente día Brenda Sí Gracias Chao Pasó uno Resuelto Su primer matrimonio Fue con una actriz Mariana Holden Ay dale De quien se divorció Para rejuntarse Con una miss Evelyn Montoya No tengo ni idea De quien es Miss Huarico La dejó para empatarse Con una supermodelo Marjorie Valverde Ah esa se quien es Esa es la que está explotada Así que tiene un bocón De este tamaño Que hace todos los calendarios Ya se quien es Mauricio Ya se quien es Ya se quien es Más entre una y otra Ha tenido mails de affair Con actrices Modelos y cantantes Yo no se Que yo lo veo Y a mi no me parece Que él sea un hombre de eso Además la farándula dice La mitad de las cosas Que dice la farándula Son verdad Y la mitad de las cosas Que dice son mentiras O no Bueno si Si tu lo dice Que te voy a decir Algo No se Aló Hola Magdalena Acaba de llegar una pauta Quiero que personalmente Te encargues de ella Ah no no si Si es trabajo Buenísimo para mi Es una rueda de prensa Que está convocando León Producciones La empresa de Gabriel León ¿La ubicas? Si La ubico Lo que pasa es que Yo voy a estar Un poco complicada Para eso Entonces yo más bien Voy a mandar a Mauricio Para que Para que él vaya Para la pauta No no Quiero que vayas tú Magdalena De hecho Cuando me llamaron Me pidieron eso Que raro Pero es una Una petición Un poquito inusual ¿No? Lo sé Pero eso fue lo que me dijeron Al parecer Gabriel León Va a dar una declaración especial Quizás él quiere Que tú estés presente Eh Bueno Lo que pasa es que Bajo esas circunstancias Yo de verdad que prefiero que no No, no, no Tómalo como una orden Magdalena La agencia necesita Que tú vayas A ese evento ¿Está claro? Ven acá Cachorro ya va Ven acá Por el mocho programa De ese de Gabriel León Es que ustedes ahora Se están peleando Ven acá Pues que si no No te va a cicatrizar Esto rápido Con cuidado Que te vas a estar yendo Ya va Te vas a estar yendo rápido No, hoy no tienes clase ¿Cuál es tu estrés? Mira, deja Que ya me enteré que fue Por mí que te peleaste con 6-9 Por estarme defendiendo Porque él habló feo de mí ¿Sí o no? Ya me están esperando Me voy a ir Pero sí o no Viste que se me quiere ¡Se puso rojo! Mi cachorro Mi cachorro bello ¿Sí o no? Viste que tú sí me quieres Hijo Viste que sí Allá en el fondo En el fondo Pero tú sí me quieres Bueno, pero fíjate Que no se me ha olvidado El maratón Bueno, hijo Pero más adelante Tú vas a entender Porque yo hago todo Mi amor Tú algún día Lo vas a entender ¿Sí o no? Pero dime que me quieres Pues ¿Ah? Quiero Pero bueno Ay, pero con esta seriedad ¿Cuánto? Ah, bien bueno ¿Se puede saber Qué haces tú aquí? Que ya lo sabe Bueno, ya sabe No sé cuánto sabe Pero sabe Porque si no No me hubiese hablado De donación Ni de semen Ni nada De esperma Y todo eso Yo creo que fue Valentina Sí, yo te lo dije Gabriel Tarde o temprano Esto va a estallar No, no, es que esto No puede estallar Pero es que va a estallar Se está enredando la cosa Y ahora encima Tú estás enamorándote De Magdalena Así no ayuda, hermano Bueno, entiéndeme Cada vez que yo hablo De Magdalena Cada vez que veo a su hijo Parece que hablara De mi historia De mi familia No te vuelvas loco, Gabriel Cuando comenzó esta historia No estábamos buscando Una familia Estás buscando un riñón Un donante ¿Te acuerdas? Ok ¿Tú te imaginas Que tú a ese poco de mujeres Se enteren de la verdad? ¿De por qué las estabas buscando? Tengo una idea No Cada vez que tú tienes una idea Termino yo disfrazado Pichón, escúchame ¿Cuántos Gabriel León existen? ¿Ah? Muchísimos ¿Qué tal si inventamos Un Gabriel León? Ese, el donante Así resolvemos El problema de Julieta Dime ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿No te parece potable? No me parece potable Y te voy a contar Cómo es el panorama Fíjate Uno Los padres de Julieta ¿Verdad? Valentina Y ahora está Gloria también Dos La gordita Brenda Con el triponcito Que ya sabes que es tu hijo Tres Magdalena Que ahora Te estás enamorando De Magdalena Cuatro Nayarit Y Davis Que además te inventaron Un hermano Que el tipo hace milagros En el barrio ¿Qué te pasa? Vale, carajo, Gabriel Estoy lleno de un árbol Estoy en una vecindad, chico Bueno, ¿y qué quieres que haga? Si esta es mi vida Una vecindad Si viene tala conmigo Moro que te vaya Porque yo no pienso en la ¿Qué pasa, chamo? Yo vengo a hablar contigo Vengo a hablar con tu mamá Está bien Bien leado contigo, viste Ustedes por lo visto Se dieron bien duro, ¿no? Todo por un mocho programa Nayarit, eso es otro cuento Yo vengo por lo que tiene que ver Por lo que tiene que ver contigo Yo... Yo sé que hice mal Conmigo Lo que tiene que ver conmigo Sí Yo no tenía por qué insultarte Y aunque me cueste entender Por qué estás haciendo todo esto Lo del maratón Y todo esto Pero... Pues... ¿Pero qué? Pero bueno, tú tendrás tus razones Y aunque a mí me ha de mucha rabia Pues... Bueno, Nayarit Tú has sido como una mamá para mí ¿Entiendes? Tú me has servido mucho Mucha sopa Mucha pasta Y mucha comida, pues Y... Yo quiero Pedirte perdón por eso Ya pues Ya se me olvidó Porque además yo sé lo mucho Que a ti te cuesta hacer eso Pero solamente te voy a decir algo 6ix9ine Algún día Tú vas a entender Por qué yo estoy haciendo todo esto ¿Ok? Ven acá, chico Dame un beso Ay... Ya fue Ya fue Ya pasó, ¿sí? Arriba ese ánimo Que te quiero ver Rapeando como siempre Chachito Estoy segura que ese fue Toño Que le dijo que viniera a hablar conmigo Ese fue a mi Toño ¿Y entonces mi papelón con limón? Aquí quemando los quinchón Chambeando, pues ¿Qué más? ¿Y tú? ¿Y para qué tanto afán, Toño? ¿Tú crees que Nayarit reconoce esto? No, hombre Ese no reconoce ni esto Ni que la hayas defendido como lo hiciste Si me dijo 6ix9ine que te pusiste como una fiera ¿Qué te pasa, Vale? Yo hubiese hecho eso por ti Y por cualquier otra mujer ¿Tú sabes lo que a mí me joroba? La falta de respeto Eso me joroba Y hablando aquí de todo como los locos Ajá ¿Quién es esa mujer que tú trajiste para acá, para el barrio? ¿Esa es la mala, la cifrina? Sí, sí Ah, así me dijo Zuleika ¿Y como para qué la trajiste, más o menos? Ay, no vale ¿Para qué más, pues? Para que probaran los helados de coco Son cuatro o dos los que cuentan, ¿verdad? ¡Claro! La traje para acá para que viera cómo estaba su hija Porque esa señora estaba preocupada por eso Pero un mal momento, por supuesto Presenció la espiña que se dieron el débil del senjuego ¿Qué te parece? Y su hija metía en el medio Pero qué vergüenza con esa señora Bueno, si no le gusta, mi amor Entonces que se la lleve Al menos, Toño Que a ti te haya gustado ser el chofer de la doñita esa Permiso Este gentío, Michael No es locura Y no está ni Valentina ni Epi Mira, y se está metiendo en la sala de reuniones Esto está como raro Chicos, ¿será que Gabriel planificó esto y no me dijo nada? No, no, no No, no, es que me hubiera dicho, ¿verdad? Yo no sé, yo no creo Porque yo esta mañana cuando hablé con él en la casa, no ¿En la casa? ¿Cuál casa? Mi casa ¿Tu casa? Claro, va a ser mi casa No va a ser tu casa ¿En qué casa vivo yo? Mi casa ¿Dice él llegó anoche? Llego anoche con unas maletas ahí y estuve hablando con mi tío Epi Y esta mañana también estaba hablando, pero bueno, no escuché mucho ¿Sí? Esto aquí así, ¿verdad? Pegamos acá No, esto está muy negro, ¿vale? Así voy a parecer Raúl Lamunda, la ve con Chivas, ¿sabes? Galán, galán No, esto le hace falta un poquito más de cana, ¿vale? Sí, que va Cuéntame, Gloria No, cuéntame tú ¿Cómo es eso que Gabriel durmió en tu casa y no me dijiste nada? Bueno, es que tú no me preguntaste Como estabas en la lama hablándome de las donaciones de semen y todo eso ridicule Bueno, Epi O sea, debiste haberme lo dicho cuando estuviste en mi casa esta mañana, ¿no? Mira, Gloria, ¿sabes qué pasa? Que ahorita estoy en una reunión con un cliente muy importante, ¿sabes? Yo te llamo luego, ¿ok? Ok, está bien Pero por lo menos dime qué es lo que va a pasar hoy en la oficina, ¿quieres? ¿En la oficina no o qué? Hay un gentío aquí ¿Un gentío? Periodistas, creo, no sé ¿Periodistas? Ay, ay, ay ¿De tu prensa? ¿Y eso? Ay, Gabriel, por Dios, ayúdame, agarrarla de arriba, por favor ¿Y tu esposa, Pablo, para qué? A tu esposa, que me los mandó a pedir para la rueda de prensa Espérate un momentico, ¿qué rueda de prensa? ¿Cuenta de qué? Ah, no sé Ni de ella, solamente me soltó eso Mira, pero está ahí, sí Y entonces me viene a echar Sí Es que ella anda con un misterio que no es normal Con lo que había otra vez Así, orizo, eso, sí ¡Me cuentas, por favor! Llegaste, mi amor Angie, ¿se puede saber qué está pasando aquí? ¿Qué invento tuyo es este? Ningún invento nada, mi amor Yo convoqué una rueda de prensa para que tú expliques todo lo que sucedió ayer Lo de ayer ¿Y se puede saber qué sucedió ayer? El escándalo que armaste en el hotel con Magdalena Miranda Y ya se te olvidó Mira, Angie, yo no tengo nada que aclarar Así que me haces el favor y me sacas a todos esos periodistas de aquí Y acabamos con el circo de una vez Ay, concha, la ñumi ¿Sabes qué? Esta vez sí que no te voy a hacer caso Es más, tú te vas a presentar a Chico En la gran sonrisota espectacular que te costas Y le vas a decir a todas las cámaras Que tú y tu esposita, la miss Están más enamorados que nunca Y... Estamos como locos buscando familia ¿Me entendiste, mi amor? Entiéndeme tú, Angie Sorelli Que yo no voy a hacer nada de eso, ¿ok? ¿Ah, no? No Entonces le voy a presentar a todo el país tu donativo ¿Quieres que tu público conozca a tu hijo? Por favor, un poco de silencio Porque ya llegó el que tanto esperábamos Coméntanos, Gabriel, para que nos cita ¿Cuál es la noticia? ¿Qué les cuente? ¿Cuál es la noticia? Calma, calma, señores No se atropellen Gabriel va a responder cada una de sus preguntas Pero luego de hacer un anuncio muy importante Dale, mi amor Que las cámaras son todas tuyas Buenos días Yo... Creo que con esto está bien La torta que le gusta Sencillito, todo Todo está bien, todo está bien Lo más importante es Mírame A ver Cómo nos comportemos Ok Y te voy a agradecer una cosa No te vayas a poner a llorar Y yo te voy a agradecer una cosa No te pongas impertinente Porque a Julieta le choca Cuando te pones así Ok, está bien Entonces tenemos que tener cuidado Con lo que vas a decir ¿Verdad? No le vayas a hablar de Valentina No le vayas a hablar de Gabriel León Y menos le vayas a decir Que fuiste al barrio ese ¿Verdad? Mientras menos digamos Mejor Esa es ella Yo Pero está Hola hija Hola, pasa Hola hija Mira, aquí está La tortita que a ti te gusta Mira, te la hizo mami Gracias, pero no era necesario Ustedes saben que esto No es una visita de cortesía Sí, bueno Pero tampoco es un tribunal De inquisición Bueno, ¿un juguito? Ah, yo abro Yo abro Debe ser Valentina ¿Valentina? Sí Es que la invité Pasa Bueno, y Ahora que estamos completos Quiero que cada uno de ustedes Me cuente su versión Sí ¿Cómo fue que se pusieron de acuerdo Para traerme el mundo? Mi amor, continúa Están esperando por ti Yo Están esperando por ti ¿Que tú qué? Yo necesito un segundo Me disculpen ¿Cómo que te? ¡Gabriel! Ay, ahora qué Están que si se da postín ¿Qué será lo que no van a anunciar? ¿Tendrá que ver con lo de ayer? Claro, lo de Gabriel León Con Magdalena Miranda No, 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 yo no creo Yo creo que lo que me van a decir Que bueno, que hay un embarazo Y Gabriel seguramente Le va a su papá Entonces asume frente a todo el país Tu paternidad Angie, ¿por qué tú me haces esto? ¿Tú viste quién está allá atrás? Sí Periodistas Camarógrafos Fotógrafos Magdalena Miranda Y no me digas que no lo sabías Porque tú convocaste a todo el mundo Esto es ruin Es perverso Casi tan ruin Como negar un hijo, ¿no? Angie, por Dios Esto es una locura Una locura Es que tú Pretendas dejarme Una locura Es que tú Te hayas ido de la casa Angie, ¿tú crees que Apareciendo en televisión Diciendo que somos felices Las cosas entre nosotros Van a cambiar? Entre nosotros no Pero si entre tú y Magdalena ¿O me equivoco? Tú estás loca ¿Sabes qué? Te voy por el carajo Marily Sal con el niño ya Llegó la hora del show Entonces la cosa fue así Ustedes querían tener un hijo Pero se dieron cuenta Que tenían problemas Sí Así es Yo tengo Matriz infantil Ya te lo dije Y no puedo llevar Un embarazo a término Y ahí fue cuando descubrieron Que tú también tenías Problemas de fertilidad Querían buscar alternativas Y decidieron alquilar Un vientre Sí Este Vimos Todas Las opciones Y esa nos pareció La más idónea El médico la aprobó Estuvo de acuerdo con todo Y comenzamos a buscar El vientre Y ahí es cuando apareces tú Una joven recién graduada Con ganas de hacer Un posgrado Pero que no tenía Nada de dinero Era todo un desafío Estar y traer Una criatura al mundo Pero por otro lado Necesitaba el dinero Dudas Claro que las tuve Todas se disiparon Cuando los conocí a ellos Y cuando conversé con ellos Estuve segura ¿Por qué Marilín no me contesta? Vale ¿Será que está bañando al niño? Uy Tidio ¿De allá afuera ¿Qué estará pasando? Buenas Cachorro ¿Y a ti qué te pasó? ¿Esto? Ah no Estaba jugando ahí con unos panos Mira y tu hermano ¿No vino contigo? No, no Ese man ya no es hermano mío Ya yo no tengo hermano Pues mira tampoco me vayas a pegar ¿Qué pasó? Mira y Epi ¿Está? Ah no Él todavía no ha llegado ¿Y Gabriel León su jefe? No, no Él sí está Pero Yo no creo que pueda atenderte En este momento No, yo creo que sí Dile que vine a proponer un negocio Por favor Y que esta vez vine solo Bueno y el malandro ¿Ese que hace aquí? Bien bello Ahora este apagó el celular No entiendo nada Qué malandro ¿Cuál va a ser el raperito ese? Bueno Debe ser un periodista ¿Qué? Pero esto va a estar haciendo eso Es un balurdo ¿Vale? Esto está demasiado raro Esto está demasiado raro ¿Será que hay el primer en camino? Qué bien Bueno Más o menos No hace falta maquillaje Esto Tenemos esta esencia de aquí Y así sí parezco Como una especie de viejo Viejo judío Un viejo Viejo árabe ¿Mmm? ¿Hasta que no me confundas Con un terrorista? Aló ¿Qué haces tú ahí? Yo juraba que estabas llegando ¿Por qué me apagaste el celular? Bueno Gloria Estoy en lo que te dije Por favor Ocupá con que Si no hay nada más urgente Que lo que está pasando aquí en la oficina Gloria Si me vieras como estoy ahora Epi Vente como estés No importa Vente ya Por favor Esta reunión está demasiado rara Esto está muy extra Y no me gusta No me gusta Vente ya Entonces hicieron la inseminación Digo Pusieron en tu vientre Un óvulo tuyo Fecundado por un espermatozoide Y un donante Ajá ¿Y quién fue ese donante? Todo eso lo hicimos a través de De un instituto ¿No? Pero casi nunca Se sabe el nombre del donante Así es Eso fue lo que me dijeron Pero a cualquier efecto Efraín es tu papá Tu único papá Mira yo lo siento mucho cachorro Pero Gabriel no te va a poder atender Que está ocupado con ese montón de periodistas ¿Cuándo ese man no está ocupado? Es imposible Bueno pero está bien Esta vez se fregó ¿Qué tal? Porque yo me le siembro aquí Hasta que él me pueda atender Si eso es lo que tú quieres Chévere Y así das tiempo Para que llegue tu compañero Mira Aproveché de contarme algo Porque ustedes lo sacaron Del programa del domingo No, no, no A nosotros no nos sacaron Eso fue porque Bueno porque Decidimos no salir y ya ¿Qué? Ustedes se dieron el tupetazo De rechazar salir en televisión nacional En el programa más visto de Venezuela Y sus alrededores Sí Lo que pasa es que te explico Ya nosotros nos disolvimos ¿Entiendes? Los cachorros no existen Ay no chico Tan buenos que eran Qué bueno Cosa la vida Qué lasta ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa cachorros Yo voy a Yo voy a intentarlo Yo voy a hacer que él te atienda Tú vas a ver Ya yo vengo Bueno no te prometo nada Porque ya yo vengo ¿Oye? Dale pues Sinita vale Yo hasta aquí Y este pana Se puso la peruca Mira quién tenemos aquí pues El cacri del chamorreo Disculpen la interrupción No quise hacerlos esperar Bueno bueno Disculpen de verdad La demora Las interrupciones Pero ya Ya estamos aquí Diles pues mi amor Angie creo que si lo haces tú Es igual que Que lo diga yo Ay tan considerado mi esposo ¿Verdad? Pero yo estoy segura De que ellos quieren escucharlo De tu propia voz ¿Verdad? Diles de una vez pues Bueno eh Esta rueda de prensa Es para desmentir Los rumores que hay Sobre Nuestra separación Eh Angie y yo No nos estamos separando Estamos Entonces es cierto Que planifican tener un hijo Bueno acerca de eso En eso estamos Es verdad Yo sé que detrás de Gabriel León Se esconde una gran mentira Yo lo sé Yo puedo sentirlo Yo puedo leerlo Mi pana Yo puedo sentirlo Ajá pero y la rueda de prensa Que convocó su oficina Bueno debe ser más de lo mismo Tenemos que esperar Que venga el fotógrafo Y que nos diga Que fue lo que pasó De todas maneras Yo tengo otras cosas Más importantes Y más interesantes En que ocuparme ¿Qué tienes en mente ahora Ricardo? Tú sabías que el domingo Estos muchachos Los cachorros Iban a salir al aire Y los suspendieron Los cancelaron Y pusieron otra cosa Ajá ¿Y? Tú sabes que un amigo mío Fue al barrio este Y averiguó Unas cosas muy interesantes Supuestamente Uno de estos muchachos Los cachorros El sobrino de Gabriel León Sobrino A ver Eso mismo hice yo Es que a mí Todo lo que tiene que ver Con Gabriel León hermano A mí me parece muy raro Me parece muy raro Mira yo Yo voy a tener Que ir personalmente A averiguar Qué fue lo que realmente Pasó con estos muchachos ¿Cuántos meses tienes? ¿Cuántos meses tienes? ¿Cuántos meses tienes? Ok ok No podemos adelantar nada más Pero lo que sí Pueden estar seguros Es que ese niño Está en camino ¿Verdad mi amor? Eh bueno Eh Ya Dijimos lo que teníamos que decir Disculpen Lo malo Lo desordenado Eh Y ya Ya La rueda de prensa terminó Y Pues No hay nada Nada más que decir Pero señor León Disculpen Señor León Puede dar una última Pero mira quién está aquí Viniste disfrazada Eres la tonta conmigo Angie Yo sé perfectamente Que fuiste tú Que me potaste A través de la revista Yo traté de convencerte Por las buenas Fui hasta tu casa A vivir contigo No hacía falta Que hicieras este numerito De verdad Es una locura Yo solo quería que las cosas Te quedaran bien claras Ya me aquí Mi amor Mira qué sorpresa ¿No? Bueno déjame decir Ya los periodistas terminaron A ver si me reciben Papá Lo dudo Mira Hoy no es un buen día De verdad Y sinceramente Dudo mucho Que Gabriel León Te quiera atender Eso tú no lo sabes Yo vine a proponer un negocio Un negocio Tú Mira, chamo, ubícate Tus cinco minutos de Gloria Ya pasaron Tuviste tu chance El domingo pasado Ni siquiera salieron al aire Tú lo que estás explicado, chico Por lo de Julieta Eso es todo lo que a ti te pasa Con ella te va a pasar igual Cinco minutos y ya Cinco minutos por ahora En cualquier momento la pierdes ¿Qué me estás queriendo decir tú? Que me vas a tomar las heridas Habla pues ¿Mmm? Cachorro, ¿qué? Que disculpes Que la arena te va a poder atender hoy Que vuelvas otro día ¿Qué te lo estoy diciendo? Ubícate No tienes chance Ni aquí Ni con Julieta A mí me hubiese gustado Saber esto desde el principio Me hubiesen dicho la verdad a tiempo Y no hubiésemos pasado por nada de esto No me hubiese sentido como me sentí Como la tonta de la mesa A la que no sabía nada Quizás si te pones en nuestro lugar Puedes entender que Decir todo esto no es fácil Claro, es que nosotros no sabíamos Si te podía afectar Y si lo podías manejar Y pensamos que Que cuando estuvieses adulta Lo ibas a entender mejor Julieta, tienes que entender Que nada de esto es fácil Sí, bueno Cuando me pongo del lado de ustedes Veo lo complicado que es todo Y entonces No sé ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar con nosotros? Bueno, creo que sería lo lógico ¿No? Porque ¿Para qué te vas a ir a otro lado Si tienes tu casa? Esta es tu casa Claro No, 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 no Quizás Más adelante Yo me tengo que ir Magdalena No, no, no Yo no quiero escuchar nada Yo no quiero escuchar nada A mí toda esta situación Me parece tan absurda Tan ilógica Tu esposa te puede explicar Perfectamente por qué yo estoy aquí Ay, no Yo no tengo ni idea De lo que ella dice ¿Saben una cosa? Me parece patético Me parece muy triste Que tenga que convocar A una cantidad de periodistas Para resolver sus asuntos personales Yo no sé cuál es el huevo Que ustedes tienen Pero yo no voy a jugarlo Pero Esa es una resentida más Mi amor Mira, nosotros no tenemos la culpa De estar tan felices De ser tan famosos Y de estar tan embarazados Los felicito Magdalena Anchi Esto no tiene nombre Esto es un chantaje En el amor y la guerra Todo se vale, ¿no? Además Por la actitud que tienes Voy a terminar de confirmar Que era cierto Que en verdad Tienes algo con esa mujer ¡Gabriel! No hay alguien que haces tú aquí Y con William Guillermo Yo no puedo venirme Acá de buenas a primeras Como si no hubiese pasado nada Yo necesito Pensar Curar todas estas heridas Yo necesito saber realmente Quién soy Después de todo esto Que ha pasado Yo me voy Mirita Si tú No hubieras resucitado Seguramente Nada de esto Habría pasado Valentina No Te quiero En mi casa Sí Yo también me quiero ir Pero quiero aclararte algo Ana Belén No me culpes De tus mentiras Valentina Por favor Por favor Este a las dos Esperen un momentico Yo Yo tengo Algo que decirles Lo primero salió ella Y después salió Gabriel detrás ¿Qué habrá pasado en esa rueda de prensa? No lo sé Pero a mí todo esto me huele muy mal Para mí es que Angie tiene que ver con esto Organizó toda esta cosa ¿Qué pasó? ¿Dónde está Gabriel? ¿Quién convocó esta rueda de prensa? Acabo de ver al chismoso Desde el tomatazo ¿Qué estás teniendo de ahí? No sé Será sacándose las cejas Epi ¿Qué es eso chica? Sacándose las cejas Cómo se lo es loca No sabes lo que fue Bárbara Horrible Claro que intenté Yo no quería ir Pero es que me obligaron Me dijeron que Que si no iba a ir a quitarle el trabajo Te llamo después Bárbara Te llamo después No te preocupes Voy a estar bien Te llamo después Bueno Efraín De verdad Habla de una vez Y terminamos con esto Sí, por favor Porque yo también me quiero ir De esta casa ¿Qué es lo que quieres decir? Está bien Está bien Yo lo que quería Es darle Las gracias a las dos Que no le hayan dicho a Julieta Que su padre biológico Era Gabriel León Porque es algo muy importante Que yo no quería hablar Ojalá Julieta haya quedado convencida Conforme con todo lo que le dijimos Yo no estoy Tan segura Espero que no empiece a indagar Y a buscar como lo hizo antes Porque eso sería un desastre Y si eso ocurre Sería terrible para todos Pero bueno ya Tomamos la decisión Tomamos el riesgo Somos adultos Y estamos de nuevo Como al comienzo Sustituyendo una mentira Apártate Apártate Gabriel Por favor Espérate Déjame explicarte ¿Sí? Apártate No, no Déjame avanzar Por favor Déjame avanzar No quiero hablar contigo Por favor Lo que yo dije allá adentro Es mentira Ya, suéltame No quiero escucharte Apaga el carro Suéltame No quiero escucharte Por favor Magdalena Escúchame No quiero escucharte Tranquilo Déjame, ya Tu vida es una gran mentira Y yo no quiero eso en mi vida Me robé el pedazo ¿Qué pasa? Que un amigo mío De hace como 15 años El teatro Me llamó hoy No, ven Te caño un cast Y pon comercial O sea, de cosas Te maquillamos ahí Como de árabe Y nada Le hice el favor Pero al final No quedé, evidentemente Pero le hice el favorcito No, no Ha debido consultarme primero Chica Ay, es que si te lo decían Iba a ser sorpresa Ajá Yo te lo agradezco Pero no No fue muy buena idea Te agarro para acá ¿Tú no ves que Angie La tiene agarrada con él? Que se va a molestar Si lo ve Ajá Bueno, y entonces ¿Quién convocó Para la rueda de prensa esta? Angie, ¿no? Ajá Ok ¿Y para qué? Bueno, será Para decir que ella y Gabriel Son los más felices De la frandula venezolana No entiendo Lo que pasa es que Magdalena Miranda Estaba aquí En la rueda de prensa Ajá Y Gabriel Se fue corriendo Detrás de él Hola Gabriel ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La perdí Ahora sí es verdad Que la perdí Mira, está acá Qué estúpida Fuente Magdalena Qué estúpida Eres ¿Cómo creíte? ¿Entiendes? Qué estúpida Por Dios Qué estúpida El chantaje Como le ve resultó Mejor de lo que esperaba Le viste la cara Magdalena Miranda Eso no le van a quedar Más ganas De meterse conmigo Sí, a Gabriel No le van a dar Más ganas De vernos a nosotras dos Es que él debe estar Como plancha de chino Estoy segura Que no me va a recontratar Tranquila Ay, no Es que me veo Hasta fuera del apartamento Amigo No, no, no Nada de eso Tranquila Gabriel va a tener Que entrar en el carril Además Él no quiere Que nadie sepa Que ese bodoquito Es su hijo Si no Va a tener Que asumir Las consecuencias Sí A mí nadie me deja Marilyn Y no soy mujer Que se divorcia Sí, claro Angie Pero te va a odiar Ay, Magdalena Miranda Es algo pasajero Tú la viste, ¿no? Ay, nada que ver Normalita ¿Tú puedes creer Que una mujer como esa Puede competir conmigo? Ay, por favor No, no puede competir Pero mientras tanto Yo sigo sin trabajo Y cuidando a William Guillermo Primero lo primero, Marilyn Y lo primero es que yo Vuelva con Gabriel ¿Estamos claras? Epi, Epi No se va a salir con la suya Lo que me provoca Es estrangularla Ella tiene dos neuronas Pero ¿cómo le saca el jugo? O sea, te puso a decir Lo que ella quería Delante de Magdalena Y precisamente Hoy Después de que ayer Magdalena y yo Estuvimos juntos, Epi Hicimos el amor Y Angie me sale hoy Con esto Bueno, bueno Porque ella se huele algo Por eso actúa tan rápido Es lo que te digo Tiene dos neuronas Pero las pone a trabajar Tiempo extra Mira, por cierto ¿Te sabe algo ya? No Si no improviso Es que lo que quería Era matarla ahí mismo En ese sitio Mira, te recuerdo Que estos clientes Son muy exigentes Con la letra Y la cosa Ah, Epi Los clientes lo que quieren Es que Gabriel León Les venda el producto Pues se lo voy a vender Pero eso no es lo peor Lo peor es que ella pretende Que yo regrese a la casa Como si nada ¿Ah? Como si fuéramos Una pareja feliz Hermano, yo entiendo Que tú te quieras descargar Pero recuerda Que ahorita en el comercial Tienes que estar contento Traer una canción Ah, ya Y decir Que esa sopa Que sabe a cartón Es una maravilla Lo sé ¿Sabes qué? Me iba a morir Cuando vi a Magdalena Epi Ella me miraba Con un odio Con una rabia Con una decepción Era terrible Bueno, vas a tener Que tragarte todo eso A menos que quieras Que ella suelte toda la verdad Y hable de tus hijos De las donaciones Del trasplante De la enfermedad ¿Te conviene eso? Eso no te conviene Bueno, si ya terminaste De verdad Creo que Que ya Que está bien No me gusta sentir Que esta historia Es de tres Pero lamentablemente es Y tendrá que seguir Siendo de tres ¿Te guste o no te guste? No me estaba refiriendo A eso A Julieta Ni a lo que pasó Ahora con ella Me estaba refiriendo A Efraín Y a mí Bueno, pero esta no era La idea cuando yo dije Que les quería decir algo ¿No? ¿Sabes qué? Yo estoy agotada Desgastada Ya no puedo más De verdad que no puedo más Ponte en mi lugar Valentina Solo ponte en mi lugar Y dime cómo te sentirías tú No, vale Yo volví a ir a la oficina De Gabriel León Y ese bicho Ocupado Ese debería ser su eslogan De verdad ¿Qué éxito? ¿Ni qué éxito León? Ocupado Debería decir Bueno, y tu noviecita La cifrigalla esa Ella no es que trabaja ahí Bueno, ella debería de ayudarte ¿O no? No, no, no Pero es que ella hoy Está resolviéndolo con su mamá Bueno, mejor que lo resuelva Chamo Porque ya esa gente Estaba diciendo Que usted tenía secuestrada A su hija ¿Que yo la tenía secuestrada? ¿A Julieta? ¿Cómo así? Ah, según Así que dijo la mamá De la cifrigalla Cuando vino aquí a buscarla Chamo Sendo de ganso Te están echando Por culpa de esa chama Sey Ay, cuando te pongan Los ganchos ¿Qué vas a hacer? Hola, disculpen muchachos ¿Cómo están? Miren, yo ando buscando Un par de muchachos Y me dijeron que vivían Por aquí Eh, ya les dije ¿Cómo se llaman? Acá Ah, aquí está Davis Y 6ix9 ¿Ustedes lo conocen? No se trata De lo que me conviene Sino de lo que yo quiero hacer No, yo no estoy seguro Mira, Angie Te tiene agarrado De las esféricas Si algún periodista Se entera de eso Se van a enterar De todo lo demás Epi Yo la perseguí La encontré en la calle Estuve a punto De decirle toda la verdad Pichón Te hubiese odiado, galán Pues no me importa Hubiese tomado el riesgo ¿Y si digo la verdad? ¿Ah? ¿Y si lo digo? Digo, sí, estoy enfermo ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Ninguno ¿Tú fuiste a qué dijiste Que no dijéramos nada Que querías buscar Tu árbol genealógico ¿Verdad? Tú no querías cambiar tu vida Tú no querías cambiar La marca León Pero ¿sabes qué, Epi? Siento que ahora estoy perdiendo Maldalena Bueno, vela No se pueden ganar todas, ¿no? Vamos ahora ¿Por qué? ¿Por qué fue? ¿Cómo no me di cuenta? ¡Qué estúpida! ¿Cómo no me di cuenta? ¿Por qué le creí? ¿Qué 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 estúpida? ¿Cómo te entregaste a su... Así que Davis es el supuesto sobrino de Gabriel León? ¿Quiere decir que su mamá no autorizó para que se presentaran en el maratón? No Es que ese fue el conflicto que tuvimos porque el pan es menor Entonces tuvimos un roce y por eso es que no nos hablamos ¿Me entiendes? Ya Entonces vamos a separarnos un poquito para allá para evitar rollo ¿No? Me entiendo ¿Y cómo es eso que Davis es el sobrino de Gabriel? Ah, porque el papá de Davis es hermano de Gabriel León Ah, qué interesante Eso quiere decir que el papá de Davis es... Es el capitán El capitán que... Bueno, lo que pasa es que él no lo conoció, ¿me entiendes? Porque él era chiquito cuando el papá se murió y no, entonces... Ya, entiendo, entiendo Y sobre este tipo, tú no sabes si... Mira, papá, pero es el chiquiluqueo ¿Qué estás haciendo tú? Estás investigándome ahí ¿Y qué es lo que tú me vas a ofrecer? Cuéntame Corróncho, ¿qué hacés aquí? Yo no sabía que estabas aquí Ah, estabas en el fútbol ¿Metiste muchos goles? ¿Estabas llorando? No, mi amor Sino que tengo una alergia Me comí algo y me di una alergia fea Es por mi papá ¿Por esto te diste? No, mi cielo No es por eso No es ni por tu papi Ni por ti Ni por nadie ¿Oíste? Es por una cosa de... Es por una cosa de trabajo ¿Oíste? Pero ¿sabes qué? Cuando entraste a mí se me quitó todo ¿En serio? ¿De verdad que se me quitó todo? Mira, y si me regalas una sonrisa así Así Más grande Más grande ¡Ay, yo sí! ¿Viste? ¿Viste? Ahora sí soy feliz Con la sonrisa de mi corrón Yo soy feliz Y se me quita toda, toda, toda la tristeza Toda la tristeza Se me quita Tío ¿Estás fino a mí? O sea, Gabriel León es familia tuya O es tío de tu chamo Esto no muere, ¿verdad? Ya, güey Bueno, bro, la verdad es que... Tú sabes que el chamo no es mi chamo ¿Me entiendes? O sea, si es mi chamo Pues porque... Porque sí, pues porque ese es mi hijo y punto ¿Tú me entiendes? No, yo casi que lo crié Además, yo estoy con Nayarit O sea, con mi negrita Rehuntado de que él era... Un chaval Como decían los españoles Chiquito Y me contando de Gabriel León Bueno, papá, lo de Gabriel León Eso es reciente Eso hace un tiempo para acá ¿Me entiendes? Resulta que acontece Que el verdadero papá de mi chamo O sea, su papá biológico Es el hermano del tipo ese ¿Cómo la ves? Ah, ¿cómo es la cancioncita? La domingana cantando La domingana cantando Gabriel León Nayarit, ¿no? Nayarit que se llama tu mujer Esa misma Esa misma Esa misma Está buena ¿Lo pasó? No No, la verdad es que no Eso está más bueno que comerlo con la barba Ah, tú no comías un puñito de embarazo Así que Que le saques los pequeñitos así Eso está peligroso, Toño Peligroso ¿Peligroso por qué? O sea, yo sé que a ti te cae burda de mal ese tipo Y a mí no que me caiga muy bien tampoco Pero Hay que reconocer que puede ser una lluvita para el chamo Digo, económicamente Bueno, mira, peligroso no Es peligrosísimo, diría yo ¿Y por qué tú dices eso? O sea, imagínate Primero Vamos a ver si ya no tienes los cachos pintados Segundo Estaría pendiente de la vivienda No voy a hacer que cuando llegue Te encuentres sin casa Sin hijo adoptivo Y sin Tu mujer que está buena ¿Cómo es pollito? Así, ¿no? ¿Cómo qué? Como pollito Así como Gabriel León Arias Ah, bueno, bueno Lo que pasa es que Lo que yo te vine a ofrecer No es solamente para ti Si no tiene también que ver con Davis Ah, no No Pero estás pelando ahí Porque este dúo ya se disolvió Los cachorros no existen ahorita ¿Me entiendes? Ah, qué lástima Porque ustedes me sirven Pero juntos ¿Qué pasó? Ey, pero ven acá Ven acá, ¿qué pasó? Ven acá Es lo que tú nos vas a ofrecer a nosotros Es decir, ¿quién eres tú? Yo Hermano, yo soy un agente Soy un agente, un creador de estrellas ¿Entiendes? Yo en donde veo a una persona que tiene talento La convierto en superestrella Es más, mira Es más, mira Es decir, darte mi tarjeta Tómala Y piénsalo Tú y Davis pueden llegar muy lejos Pero juntos Juntos Piénsalo ¿Qué? Te dijeron que siguieras investigando Que el fenómeno del capitán no tiene nada que ver con que tú hayas dicho que es papá de Debbie o hermano de Gabriel León Nada de eso Mira, y tú les contaste todo eso Pero tranquila que son mis superiores Eso está sellado como si fuera yo Me imagino Picón Pero entonces Quiere decir que el capitán Si puede ser santo O siervo de Dios Venerable Beato O nada Por eso es que tengo que seguir investigando ¿Sabes? Estoy pensando en alquilar una habitación por aquí cerca Mira tú, tanto así ¿Por qué? ¿Pasa algo? No Solo que antes Picón Todo estaba como más en orden Es decir, el capitán estaba aquí Gabriel León estaba Aquí Y mi chamo y yo estábamos Aquí en el barrio de lo más tranquilo Ahora todo se murió Todo está revuelto Nada está en su lugar ¿Sabes qué, Picón? Todas las noches cuando yo me acuesto Yo cierro los ojos Y me pregunto ¿Será que mañana así se va a saber toda la verdad? Y el próximo domingo No se pierdan el maratón de la alegría Con el número uno de la televisión Gabriel León A ver, ¿qué haces tú viendo eso? No, 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 no No lo vayas a quitar No ves que es una promoción Ahorita empieza una película Ese tipo sí es patético, güey Ni tanto Magdalena no tiene malos gustos Está más rico que este lado Y entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú estás buenísimo, mi amor Pero él también Bueno, si te vas a quedar pegada en el tema Yo me voy para el cuarto ¿Aló? Soy yo ¿Puedes hablar? Mira ¿Sigues sin trabajo? Ah, perfecto Perfecto porque tengo un plan Y tú encajas buenísimo en ese plan Claro que volvió con Angie Eso no puede ver lo que le dijeron a la prensa Que era una familia feliz, ¿te acuerdas? Sí, no sé, pero a mí eso me parece un poquito extraño, Epi Ya, ¿sabes cómo es Gabriel? ¿Sabes? A él le encantan las manos así, bien bonitas, pero medio bruticas Sí Bueno, pero Magdalena Miranda no No es así, ¿verdad? Epi Dime De verdad, Gabo tiene Tiene algo con Magdalena Bueno, tú lo acabas de decir Magdalena Miranda no es así Yo no creo que ella se fije en un tipo como Gabriel Por cierto El otro día me estabas hablando de una cosa de una donación de semen, esperma ¿De dónde sacaste todo ese absurdo? De Valentina Y por lo que tú y yo sabemos O sea, Valentina no tiene nada de absurda No, tú conoces su historia Tú sabes que él alquiló su vientre hace no sé cuántos años, ¿no? Sí, pero, o sea, no entiendo qué relación tiene una cosa con la otra De que se enteró ella, o sea Bueno, tú sabes que ella la inseminaron Con el óvulo de la mujer del escritor este, Efraín Fernández Y el espermatozoide de un donante ¿Ah, no la agarras? Bueno, dos más dos son cuatro ¿Tú sabes cuál es el nombre del donante? ¿Cuál? Gabriel León Gabriel León, Epi ¿Qué te parece? Me parece que, bueno, no sé Un absurdo, una confusión No, no, yo no creo que haya una confusión Porque resulta que Valentina tiene un papel en su casa que lo certifica Que se lo dio la mujer del escritor Ella está convencida de que Gabriel es propa de Julieta Y yo te quiero hacer una pregunta ¿Tú sabías algo de esto, Epi? ¿Sabías algo? Entonces es verdad, mi amor No me lo podía creer Cuando Angie me dijo que se habían reconciliado Que regresabas a la casa Mira, yo que estuve llamando, mi vida Pero tenía seis sus celulares apagados ¿Qué pasa, Gabriel? Gabriel, ¿todo bien? No, mamá No, 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 no estoy bien Tenemos que hablar Volví a ver a Merlín No, 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 mamá Por favor, por favor No me hables de ese señor en este momento Te lo pido, por favor Mamá De a tu habitación, ¿sí? Por favor Hola, mi amor Te estaba esperando Ha sido lo más humillante que me ha tocado vivir Dios mío, ¿cómo pude creer en sus mentiras? ¿Cómo pude creer en sus promesas? ¿Tú sabes con cuántas mujeres ha salido Gabriel León? Ajá Espérate, comitico Pero tú hablaste con él ¿Qué voy a hablar con él? ¿Tú crees que a mí me quedan ganas de hablar con Gabriel? Pero es que tienes que hablar con él, mi amor Si no, ¿cómo vas a aclarar las cosas? No hay nada que aclarar, Bárbara Aquí no hay nada que aclarar Por Dios, claro que sí Mira, él te dijo que te quería Él te dijo que iba a dejar a la esposa Él te dijo que iba a dejar la fama Que iba a renunciar a todo por ahí En la rueda de prensa Dijo exactamente lo contrario Yo lo escuché muy claro Yo escuché perfectamente lo que dijo Y sigue con Angie Y van a tener un hijo No, espérate un momentico Pero tú me dijiste que después de la rueda de prensa Él te dijo que todo eso era mentira ¿Y quién te dice que no me está mintiendo a mí? ¿Quién te dice que no se está burlando de mí? Yo no puedo confiar en un hombre Que se le dice de esa manera Es que no puedo Ser una estupidez de mi parte No sé No sé, tú sabes que Uno nunca sabe Qué pasa en el alma humana Él tiene que tener una razón No, Bárbara Yo creo que lo más sano es que Es que yo me olvide de Gabriel Yo creo que lo más sano es que me olvide de Gabriel definitivamente No, no No quiero ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Es que no me puedo sacar a Ana Belén No dejo de pensar en ella No puedo evitarlo No después de lo que pasó hoy De las cosas que me dijo Está bien, lo sé, pero Tú sabes que eso es Temporal ¿Por qué? Porque yo te amo Te amo Sí Tú me amas Sí, estás aquí Me abrazas Me haces el amor Y después Te vas ¿Qué le dices? Efraín Que estás en la universidad Que estás reunido con unos amigos Ella te creerá No, Valentina Valentina Así, así, así No podemos, de verdad Y después Te acuestas Junto a ella Mira, Gabriel León En el país deben haber miles O sea, millones de Gabriel León ¿Sabes? Es más, yo recuerdo Que había un show of the top De los cardenales de Lara Que se llamaba Gabriel León también Sí puede ser, Epi Pero es que Pero es que nada, Gloria Por favor Mira, recuerda Hace años Tú, Gabriel y yo Nos pasábamos juntos De día, de noche ¿Tú crees que él no nos hubiese dicho la verdad? Sí, pero es que yo pienso que de pronto Porque era algo íntimo Tal vez él le daba como ¿Qué pasa, Javier Alejandro? Es el rollo, vale Tranquila Eso no puede ser Que tiene que haber una equivocación Ajá, pero Y el papelito que tiene Valentina Donde dice Donde están los datos ahí de Gabriel No sé, habrá que verlo ¿No sé? Gloria, por favor Deja de eso Sí, te vas a equivocar Vos te pensaba, de verdad Gabriel, papá de Julieta Por favor Me alegra que hayas vuelto, Nune Mira, yo no sé qué hago aquí Yo estoy aquí Obligado Estoy muy molesto Con ganas De matarte Con ganas de gritarte Por esas hartas mentiras que metiste ¿Ah? ¿Cómo fuiste capaz de ir a casa de Magdalena A decirle que estabas embarazada? Ah ¿Con qué esa mujer te vino con el chisme? Mira, no importa cómo me haya enterado, Angie La cuestión aquí Es que tú no tienes ningún derecho De ir a casa de Magdalena A perturbarle su paz ¿Qué ganaste con eso? ¿Ah? Mejor dime tú ¿Qué perdiste? ¿Mm? Porque para ser una mujer Ahí Con la que supuestamente no tienes nada Estás que me vomitas el alma ¿Por qué me quieres convertir la vida en un yogur? ¡Por Dios! Tú no me das otra salida, Gabriel Date cuenta Que nosotros empezamos a tener problemas Desde que apareció la fotógrafa esa Oye, hace mucho tiempo que Ana Belén y yo no tenemos intimidad Las cosas son totalmente diferentes Y tú lo sabes Ella me dijo hoy Ponte en mi lugar Tú estás aquí Pero después regresas allá Con ella Por las razones que sean Y eso me perturba No puedo, Efraín Así no puedo Lo siento No puedo, Efraín No puedo Hola ¿Pasó algo? Sí ¿Qué es eso? Tú le dijiste a Patricia Picón Que se mudara con nosotras Ah, claro ¡Claro! Ahora la culpa lo tienen los terceros ¿Ah? ¡Qué fácil! Dime tú ¿Qué vas a hacer cuando a los nueve meses Los periodistas te pregunten ¿Dónde está tu barriga? ¿Vas a alquilar una? ¿Ah? ¿Vas a comprar una de goma? ¿O vas a alquilar un niñito para las ruedas de prensa? Pues no Pienso tenerlo con mi esposo Yo entiendo que tú ahora estás confundido ¿Qué estás? ¿Confundido? ¡Confundido un carajo, Angie! ¡Confundido un carajo! Lo que estoy es molesto, indignado ¿Entiendes? ¿Cómo fuiste capaz de usar a un niñito para chantajearme? Ay, por favor, Gabriel Acepta Acepta que lo que te molestó fue Que Magdalena Miranda haya escuchado Que tú y yo vamos a tener un hijo Acepto Sí, me molestó Y no te perdono Que la hayas invitado a esa rueda de prensa Para que oyeras esa sarta de mentiras Fue cruel Fue despiadado Sí Es cierto Fue cruel Fue despiadado Pero piensa Piensa, Gabriel Yo hice todo esto porque Porque estoy desesperada Porque no quiero perderte Gabriel Yo te amo Bueno, Magdalena La verdad es que yo quería disculparme contigo Porque con todos los problemas que he tenido La verdad es que no he podido avanzar con lo de la exposición No, no te preocupes, Ana Belén Yo la verdad es que Estaba como muy ocupada Bueno, mejor dicho No he salido de un problema para entrar en otro Si creo que alguien allá arriba debe estar bravo conmigo Porque últimamente me han dado tan duro Bueno, entonces somos dos Porque yo entre los líos con Efraín Y los problemas con mi hija De verdad que no salgo de una Y por fin apareció tu hija ¿Sabes algo de ella? Sí Sí apareció Pero las cosas no están resueltas todavía Lo que pasa es que El padre de Quiero decir El padre biológico de Julieta Es 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 una persona conocida Es Es famoso Eso es lo que está pasando Y bueno, pero esa es una historia muy larga Que ya te contaré Yo sé que lo de Magdalena Miranda Fue solo una aventura Angie, por Dios Y lo puedo aceptar Puedo perdonarte Lo entiendo que un hombre como tú Tan bello Tan buen mozo Tan exitoso Mil mujeres se le lancen encima Y entiendo que esa mujer Se te metió por los ojos Pero Pero lo que aún no entiendo Es Que fue lo que le viste a ella Mira, ¿sabes qué? Esto no tiene sentido Claro que sí, Gabriel Yo me casé contigo Para tener una casota Un jardín Un perrito Para toda la vida Yo no me pienso conformar Con menos de eso Pero ya ves El proyecto No funcionó Eso lo dices tú Ahora En este momento Sin pensarlo Hace un mes Tú no decías eso Hace un mes Yo era tu esposita querida Y te digo, Gabriel Yo no pienso Renunciar a ti ¿Ok? Nosotros seremos Una familia feliz Por las buenas O por las malas ¿No sabes lo que me estás buscando? ¿Cómo, pa' qué? Tama, yo conozco gente Gente mala Que estarían encantados De romperles el celofán A ti Y a tu amiguita ¿Mmm? Yo necesito que tú te vengas Porque es que Anabel y yo Nos vamos a separar Porque el niño Le va a dar una crisis Tan, tan fuerte Que va a necesitar De una psicopedagoga Como tú A su lado Te vas a convertir En la bendición De Magdalena Y como tú sabes Que ese niño Se va a poner tan mal ¿Por qué lo dices Tan segura? El pobre se va a enterar De algo muy, muy feo Le va a dar una crisis Tan grande Porque Va a descubrir Que su papá ¿No es su papá?